La película está ambientada en otoño. La heroína llamada Juno M. C. Goof recuerda que todo empezó con una silla. Fue en ella donde la heroína estuvo por primera vez a solas con Paul y Bliquer. Los recuerdos de la chica se ven interrumpidos por los ladridos de un perro llamado Banana. Juno se dirige a la farmacia para hacerse una prueba de embarazo. A pesar de las esperanzas, resulta que, después de todo, la chica está embarazada. Al no saber qué hacer ni cómo afrontarlo, ni cómo sobrevivir al suceso, Juno vuelve a casa disgustada. La niña lanza un lazo de manguera sobre el árbol, pero se enfada por su propia decisión y le arranca la manguera de un mordisco. La heroína entra en su peculiar habitación, llena de colores y detalles, tras lo cual llama a una amiga llamada Lie. La chica se escandaliza por la noticia del embarazo de Juno y le sugiere que aborte. La heroína se da cuenta de que es la decisión correcta y va a llamar a la clínica para concertar una cita. Además, Juno pide a su amiga que vaya a su casa y la ayude. Junto con Lie, la chica transporta la silla y dice que no está enamorada de Pauly en absoluto, aunque hace un año decidió que quiere acercarse a él. Al día siguiente, al salir de casa para hacer footing, el chico se cruza con Juno, que le informa de que está embarazada. El chico dice que no está en contra del aborto y la chica se alegra y se disgusta a la vez. Tras despedirse de Pauly, Juno se dirige a la escuela. Cerca de la taquilla del colegio es acosada por Esteve, pero la chica sabe con certeza que a él solo le gustan las chicas raras y que no puede demostrarlo, ya que tiene que enamorarse de chicas como Lie. Quien, mientras tanto, se enamora exclusivamente de profesores. Durante el trabajo de laboratorio, Juno está emparejada con Pauly. Al ver a la otra pareja peleándose y sintiendo celos el uno del otro, la chica se da cuenta de que no siente nada de eso por su compañero. De vuelta a casa, Juno llama a la clínica, tras lo cual reflexiona sobre su familia. El padre de la chica, Mac, era militar, pero ahora es un empleado corriente. Su madre les abandonó y ahora vive en otro estado con su nuevo marido. A la madrastra Bren le encantan los perros y regenta un salón de manicura. Durante la cena, la mujer le pregunta si Juno ha vomitado en su jarrón nuevo. La chica se da cuenta de que lo hizo, pero miente al respecto. Al día siguiente, Juno se encuentra con un opositor al aborto e intenta huir de la moralina. En la clínica, la heroína rellena un cuestionario y se prepara para la cita. Sin embargo, debido a la tensión de otras personas, Juno se escapa de la institución. La chica va a ver a Lie y le dice que no puede abortar porque le da mucho miedo. Juno decide tener el bebé y dárselo a alguien que realmente lo necesite. Las amigas deciden mirar los periódicos para encontrar padres adoptivos en los anuncios. Juno detiene su elección en Mark y Vanessa. Mientras tanto, Pauly mira una foto de la heroína en un álbum. Su madre entra en la habitación y le informa de que Juno acaba de llamarle. Al día siguiente, la chica decide comunicar a sus padres su embarazo. Mac pregunta quién es el padre del bebé y se ríe cuando descubre que es Pauly. Bren le pide a Juno que se lo piense mejor antes de dar a luz, porque el embarazo es muy difícil. La mujer quiere ocuparse de los médicos y las pastillas y Mac se dispone a ir a una reunión con Vanessa y Mark. Al día siguiente, Juno va con su padre a ver a sus futuros padres de acogida. Vanessa está visiblemente preocupada y sorprendida de que la niña haya encontrado su anuncio en el periódico. Juno se comporta de forma algo extraña, lo que conmociona a la pareja. Vanessa ofrece una adopción abierta con fotos y reuniones, pero la heroína se niega y quiere simplemente entregar al bebé y olvidarse de él. Juno dice que no necesita ninguna recompensa más allá de pagar los servicios médicos. La chica va al baño y se rocía con el perfume de Vanessa. Al volver, se encuentra con Mark y en las escaleras ve una habitación con guitarras. El hombre dice que le apasiona la música y que su mujer le deja guardarlo todo en una habitación separada. Mark solía tener su propia banda, pero ahora escribe música para anuncios. Vanessa está preocupada por la larga ausencia de su marido y sube las escaleras para verle tocando la guitarra con Juno. La mujer les pide que vuelvan abajo para ultimar las cosas con el abogado. Tras firmar los documentos necesarios, Juno y su padre se disponen a marcharse. Antes de marcharse, Vanessa le pregunta a la heroína si está segura de su decisión de darles el bebé. Juno tranquiliza a la chica, diciéndole que se lo daría ahora mismo, pero que es necesario esperar un poco. Vanessa se alegra de verdad y abraza a su marido. Se acerca el invierno. Pauli intenta ser amable con Juno, pero ella rechaza la invitación al cine porque tiene que ir a hacerse una ecografía. Junto con la niña, Bren y Lee acuden a la revisión. El ecografista se alegra de que la niña vaya a ser criada por adultos. Bren defiende a Juno y dice que la mujer debe hacer su trabajo y no sacar conclusiones. Tras llevar los resultados de la investigación, la chica vuelve a casa con sus futuros padres adoptivos. Vanessa no está en casa, así que Juno le da las fotos a Mark, que trabaja desde casa. La niña dice que no sabe el sexo del bebé, quiere que sea una sorpresa para Vanessa y su marido. Mark decide dejar que la chica escuche sus discos favoritos, tras lo cual empiezan a hablar de las mejores películas de terror. Los héroes deciden ver una de las películas para ver quién tiene razón. Mark piropea a la niña y en ese momento llega Vanessa a casa. La mujer se sorprende por la presencia de Juno, pero sigue considerando las fotos del niño. La pareja le dice a la chica que no tendrán una fiesta antes del nacimiento, pues ya les han engañado una vez. Juno se compadece de los cuidadores y les promete que no les hará algo tan malo. La heroína vuelve a casa y le cuenta a Bren sus conversaciones con Mark. La mujer aconseja a la heroína que no vuelva a ir allí, sobre todo si Vanessa no está en casa, ya que parece muy extraño. Juno se pelea con su madrastra y decide visitar a Paulie. Este se alegra de verla y admite que también echaba de menos pasar tiempo con ella. El chico dice que Juno le gustará incluso en el último mes de embarazo. Mientras tanto, Vanessa elige entre los colores cursi y yema para la habitación del bebé. Mark no entiende por qué deben precipitarse sin saber el sexo del bebé, pero la mujer argumenta que decorar la habitación del bebé es un proceso importante para cualquier mamá. Paseando por el centro comercial, Lee y Juno se fijan en Vanessa, que está muy mona jugando y charlando con los niños. Pronto la heroína se encuentra con la mujer en el ascensor y se ofrece a tocarle la barriga. Vanessa se siente frustrada por no poder sentir los movimientos del bebé y Juno le sugiere que puede hablarle para provocar una reacción. La idea de la heroína funciona, lo que hace las delicias de Vanessa. Llega la primavera. Bren vuelve a coser ropa para Juno, cuyo vientre ha crecido aún más. Mientras tanto, la heroína sigue comunicándose con Mark, pero ahora por teléfono. Comiendo con Lee, Juno se entera de que Pauli va al baile de graduación con Katarina. La heroína se pone celosa del chico, pero lo niega. Juno encuentra a Pauli y se enfada con él, pero sigue negando que le guste. El chico le responde que Juno le rompió el corazón y que Juno comporta como una niño, pero sigue saliendo con ella. Molesta, Juno decide ir a casa de Mark para calmarse. Un hombre se emociona con su llegada y le enseña una colección de cómics. Uno de ellos trata de una superheroína embarazada y estos cómics reconfortan a Juno, que se cree gorda y torpe. Mark pone música a una chica y le cuenta cómo bailó una de las canciones en el baile de graduación. El hombre decide enseñarle a Juno cómo fue e inesperadamente le dice que va a dejar a Vanessa. A Juno le disgusta la idea, pues se da cuenta de que la buena familia que se suponía que iba a criar a su hijo se romperá. Mark afirma que no está preparado para ser padre y que nunca ha tenido el deseo de serlo, a diferencia de Vanessa. Juno le suplica que no se divorcie de su mujer, pero él no la escucha en absoluto. En la cocina, Vanessa se enfrenta a la heroína que llora y le pregunta qué ocurre. Mark explica que no está preparado para ser padre, pero su mujer cree que se trata sólo de una emoción temporal que pasará. Sin embargo, el hombre insiste en que todo está ocurriendo demasiado deprisa y eso le asusta. Vanessa no cree que su marido esté dispuesto a renunciar a ella y al niño por la ilusión y el deseo de convertirse en una estrella del rock. Incapaz de soportar el calor de la pasión, Juno huye de casa y no comprende qué debe hacer a continuación. La niña llora en el coche, incapaz de superar lo que ha ocurrido. Juno se da cuenta de que ahora se quedará sola, con una niña que no necesita a nadie y no hay forma de arreglarlo. Por la noche, la heroína se da cuenta de lo que debe hacer y decide escribir una nota para Vanessa y Mark. Juno desliza la carta por debajo de la puerta y se marcha sin dejar que la pareja le dirija la palabra. Tras aliviar su alma, la chica vuelve a su casa mientras Mark y su cónyuge se ocupan del divorcio y el traslado. En casa, Juno le dice a su padre que está empezando a perder la fe en la gente. Mark le explica que dos personas solo pueden ser felices juntas toda la vida si se esfuerzan y quieren que su amor dure. El hombre dice que lo más importante en una relación es aceptar al otro con todos sus defectos. Tras escuchar a su padre, Juno se da cuenta de que ya existe ese hombre en su vida, pero no se había fijado en él antes. Mark dice en broma que es él, aunque se da cuenta de que probablemente su hija se refiere a un hombre. Juno le informa de que necesita ir a un sitio durante un rato para ocuparse de unos asuntos. Al día siguiente, Pauli ve una solicitud para comprobar el buzón. Al abrirla, el chico encuentra muchas cajas de su tic-tac favorito y se da cuenta de que se trata de una especie de declaración de amor de Juno. Esta comprensión agrada a Pauli, que lleva mucho tiempo enamorado de la heroína. El chico sale a correr y ve que Juno se acerca a él a través del campo. La chica se disculpa por su terrible comportamiento y confiesa su amor a Pauli. El chico dice que es mutuo y que su sueño más profundo se ha hecho realidad. Después, los héroes se besan y Lie lo observa feliz. Al volver a casa, Juno se da cuenta de que ha roto aguas y Mark y Bren se apresuran a llevar a la chica al hospital. Lie y Bren están con la niña en el parto, apoyándola en todo lo posible. La chica decide no contarle a Pauli lo ocurrido, porque el chico tenía una competición importante. Sin embargo, el chico se enteró del acontecimiento y corrió al hospital inmediatamente después de la competición. Vanessa, que llevaba toda la vida esperando este acontecimiento, acudió al hospital a recoger a su hijo. En la pared de la habitación del niño, la mujer colgó la misma nota. «Vanessa, si aún quieres, estoy listo». Juno. Era verano. Tras coger su guitarra una tarde soleada, Juno fue en bicicleta a casa de Pauli. La pareja empezó a tocarse canciones, dándose cuenta de que su feliz historia no había hecho más que empezar. Este es el final de la película. Gracias a todos por ver esta película hasta el final. Dale un like a este vídeo. Escribe en los comentarios lo que piensas sobre esta película y nos vemos en nuevos vídeos. Gracias.